TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Josué Alirio Barrera, gobernador de Casanare y Marta Plazas, directora de Corpo Orinoquía, inspeccionaron cuatro puntos críticos del río Cravo Sur, desde el Parque La Iguana hasta la Brea La Manga, que serán intervenidos de manera unada. Igualmente, el gobernador escuchó el sentir de los campesinos ribeleños, a quien se entregó una esperanza para mitigar los peligros del afluente a través de esta nueva alianza entre la gobernación de Casanare y Corpo Orinoquía. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.